Amigos, hola. El día de hoy vengo a invitarlos nuevamente a que cocinemos juntos. Hace muchos años yo regresé de un viaje, había estado por fuera más de un año, y mi mamá para hacerme una atención me invitó a almorzar a su casa al día siguiente. Me dijo que qué quería que me hiciera de almuerzo. Por mi cabeza solamente rondaba la sopita de plátano, la sopita de patacón que ella me hacía siempre. Entonces, hoy vamos a hacer con la receta de mi mamá una sopita de plátanos, una sopita de patacón. Entonces, no más chachara. Vamos a ponernos el delantal y vámonos a cocinar juntos. Como pueden ver, acá están los ingredientes, pero no se preocupen. Ustedes saben que siempre los dejo abajo en la descripción del video. Entonces, el procedimiento es el siguiente. Lo primero que vamos a hacer es que en una olla express o una olla a presión, vamos a ponerla al fuego y vamos a poner un litro y medio de agua. Como en este caso, queremos que el caldo, la sopa quede con sustancia, vamos a poner la carne cuando el agua esté tibia. De esa manera, va a haber un poco de transferencia de sabores. Mientras tanto, vamos a partir la carne. Yo diría que esta carne la vamos a moler al final. Vamos a hacerla en polvo. Entonces, no nos importa mucho ni los tamaños ni nada. De esto que estamos haciendo, yo creo que vamos a hacer unos 4 o 5 porciones. Entonces, vamos a porcionar nuestra carne y vamos a esperar que el agua esté tibia para ponerla a cocinar. Ahora que ya nuestra agua está tibia, vamos a colocar la carne. Esta carne es barcino. Se conoce acá en la ciudad de Manizales, en Colombia, como barcino. No nos tenemos que preocupar mucho por eso. Es simplemente una carne que no tenga mucha grasa. Hace parte de las carnes duras, que son más gustosas. Entonces, las podemos reemplazar con cualquier carne que sea magra, que no tenga mucho contenido de grasa. Vamos a poner una cucharada de sal. Vamos a poner... Tengo acá 3 dientes de ajo. Simplemente los voy a estripar un poco y los voy a poner en el interior. Y voy a colocar una cebolla larga, cebolla de verdeo troceada. Sencillo hasta el momento. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a tapar nuestra olla. Vamos a dejarla que coja presión, que haga su oficio de ablandar un poco la carne. La carne no debe quedar muy blanda, porque recuerden que la vamos a moler, la vamos a hacer carne en polvo. Si queremos, entonces, comernos la carne allí, con la sopa, entonces sí debemos dejar que se ablande. En este caso, yo la voy a dejar 20 minutos después que sienta que tiene vapor, que empezó a apitar, como decimos. 20 minutos. Entonces, mientras tanto, vamos a ir organizando el resto de los ingredientes y haciendo los patacones. La cantidad de carne de barcino que puse es un kilo. Ahora, con mi pelador de papas Victorinox, obviamente, voy a pelar cuatro papas. Ahora, vamos a picar nuestras papas en cuadritos, no muy pequeños, ni tampoco muy grandes. Y ahora, con mi pelador de tomates Victorinox, vamos a pelar un tomate. Y ahora, lo vamos a trocear bruscamente. De todas maneras, él se va a deshacer allá dentro del caldo, entonces no hay problema el tamaño en que lo piquemos. Y ahora, vamos a ir haciendo los patacones. Ahora, vamos a trocear nuestro plátano, haciendo unos tronquitos, como de 2 centímetros y medio de largo aproximadamente. Ahora, en una sartén con aceite suficiente para freír a profundidad, vamos a freír o a fritar nuestros tronquitos de plátano. Una vez que vemos que nuestros plátanos ya tienen un bonito color, entonces vamos a sacarlos. Ahora, con la ayuda de dos tablas y una bolsa plástica, en este caso, yo utilizo una bolsa que es gruesa, donde viene la arena de poncho. Poncho es el gatito que han visto por ahí. La limpie perfectamente, obviamente, la lave y la limpie perfectamente. Entonces, vamos a estripar nuestros tronquitos, vamos a convertirlos en patacones. No los podemos dejar muy delgaditos para que no se nos vayan a desbaratar ahora en la sopa. Entonces, más o menos, así es el pataconcito que debemos hacer. Bueno, 20 minutos. Van 20 minutos desde que nuestra olla empezó a pitar. Vamos a sacar el vapor y vamos a retirar la carne. Muy bien. Ahora, volvemos a colocar nuestra sopa al fuego y vamos a retirar la carne. Inmediatamente, vamos a colocar la papa. Y también vamos a colocar nuestro tomate. Revolvemos un poco y vamos a esperar que nuestra carne se enfríe. Vamos a ponerla aquí encima para que se repose. Vamos a esperar que se enfríe para molerla. Para que nuestra carne se enfríe más fácil, vamos a trocearla un poco. Con esto aceleramos el proceso de enfriamiento. Ahora que nuestra carne ya se enfrió, vamos a picarla en trocitos más pequeños porque yo la voy a procesar, la voy a volver en polvo, la voy a moler con la licuadora. Si ustedes tienen un molino, pues lo pueden hacer en el molino. Yo lo voy a hacer en la licuadora. Ya les voy a mostrar cómo. Entonces, piquemos la pequeña y ya venimos a licuarla. Ahora en la licuadora simplemente vamos a poner no mucha cantidad de carne, sino que la vamos a ir moliendo de a poco. Así queda nuestra carne en polvo. Así queda nuestra carne en polvo en la licuadora. Si la queremos más en polvo, la dejamos enfriar perfectamente fría y nos va a quedar un polvito más fino todavía. Yo pienso que esto es una buena contextura. Una vez que la papa ya está blandita, le vamos a poner una pizquita de color amarillo, un poquitico de color amarillo. Esto es solo para que le dé un bonito color. Y vamos a agregar nuestros patacones. Vamos ahora simplemente a dejarlos allí, yo diría que 5 o 7 minutos, si mucho, y ya estaría lista nuestra deliciosa sopa de plátano o sopa de patacones. Bueno amigos, lista nuestra sopa de plátanos o sopa de patacones. Yo, la verdad es que me muero por probar, entonces ustedes me perdonarán, pero voy a probar de una. Esto me trae unos recuerdos, nada, qué maravilla. No, qué delicia. Perdónenme, pero tengo que hacerlo como lo hacía en esa época. De verdad no me crean. Háganla ustedes en su casa. Hagan esto tan sencillo. Esto es una cosa tan supremamente sencilla y tan rica. No sé con qué la acompañarían. Yo la quise acompañar así, porque así me la preparaba mi mamá, entonces la quise hacer así, igualitica. Podemos hacer una ensalada, inclusive hasta tajadas maduras. He visto que se la comen con tajadas maduras. Déjenme en los comentarios cómo se la comerían ustedes. Acá abajo, en la descripción del video, les voy a dejar el link, el enlace que los lleva a la página de Juvenia, donde pueden encontrar todos los productos de Victorinox. Recuerden que siempre tenemos un distribuidor de Victorinox cerca. Si les gustó este video, por favor, regálenme un like. Si no se han suscrito, por favor, suscríbanse en este momento. Activen la campanita para que les lleguen las notificaciones y no se pierdan ninguno de mis videos. Todos los viernes, 5 y 30 de la tarde, tenemos una cita aquí para que cocinemos juntos. Muchísimas gracias. Nada. Nos vemos en la próxima. ¡Chao! ¡Gracias!